¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil para ir descifrando cómo avanzan los reacomodos después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y uno de los asuntos fundamentales que están en la agenda política y en la agenda pública es el asunto de la reforma al Poder Judicial. Ustedes saben que esa iniciativa la presentó el presidente López Obrador desde el pasado 5 de febrero, pero también es uno de los asuntos importantes que tiene en su agenda la virtual presidenta electa Claudia Sheyván Pardo. Y no tiene salidas el Poder Judicial, no hay forma de que evada la posibilidad de que una reforma de fondo cambie incluso la actual configuración de la Suprema Corte de Justicia y que muchos magistrados que se han anquilosado en el Poder Judicial sean desplazados cuando sean electos aquellos que el pueblo elija en el momento en que se lleve a cabo esta votación para elegir ministros, magistrados y jueces en todo el país. Pero mientras eso sucede, habría que recordar que una de las propuestas fundamentales de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheyván Pardo, fue la reforma al Poder Judicial para restaurar desde la base una justicia comprometida con la mayoría del pueblo. Y para ese propósito, Claudia Sheyván, igual que López Obrador, impulsó el llamado Plan C, que se consolidaría con la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, requisito obligado para promover y aprobar reformas a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La sensación generalizada es que la mayoría de los votantes le dijeron a Claudia Sheyván, ahí está la mayoría calificada, ya la tiene segura en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, probablemente también se consiga o se quede a uno o dos senadores para lograrla, lo que no representaría mayor dificultad para convencer a dos o tres senadores que están actualmente en la oposición que apoyaran finalmente las reformas constitucionales para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Pues bien, pese a la resistencia natural de quienes integran el Poder Judicial, la reforma a ese poder, a esa institución, es un imperativo que demanda la mayoría de la población, que por un lado tiene muy poca confianza en los jueces y por otra vertiente considera que existe mucha corrupción entre los impartidores de justicia, según revelan estudios muy robustos realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el conocidísimo Inegi, por el Instituto Nacional Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México. Todos estos estudios que se han hecho en diferente momento concluyen que el Poder Judicial no tiene salida, los jueces tienen muy mala fama y el Poder Judicial también tiene fama de que está determinado y marcado por la corrupción. En la muy robusta encuesta nacional de cultura cívica, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, escuche usted, a 25.113 personas de 15 años de edad y mayores en viviendas cara a cara, entre el 17 de agosto y el 18 de septiembre del 2020 en todo el país. En esa encuesta se concluye que sólo el 6.2% de los mexicanos, sólo el 6.2% de los mexicanos, les tiene mucha confianza a los impartidores de justicia. En tanto que el informe país 2020, denominado así el informe país 2020, el curso de la democracia en México, realizado por el Instituto Nacional Electoral en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México, concluye que el índice de personas que han entregado dádivas a jueces en el país es uno de los índices más altos. Y pasemos a la diapositiva número 4 para ver esta primera gráfica elaborada por la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, realizada por el INEGI, en donde se puede observar con toda claridad que cuando se le pregunta a la gente, oiga, ¿y cuál es su opinión y cuál es la opinión que tiene usted o la confianza que usted tiene en algunas instituciones de la República? Vemos en esta diapositiva número 4, que cuando la pregunta se refiere particularmente a los jueces, que son la base de la pirámide estructural del Poder Judicial, es el primer contacto con los que tienen los ciudadanos con el Poder Judicial, cuando le preguntan cuánta confianza le tiene usted a los jueces, observe el dato, solo 6.2% de la población que fue encuestada en esta robustísima encuesta de 25 mil personas, solo el 6.2% dice que le tiene mucha confianza a los jueces. Sin embargo, apenas el 31.5% dice que les tiene algo de confianza, el 36%, que es un volumen mucho mayor, 36%, dice que le tiene poca confianza a los jueces y nada de confianza les tiene el 21%. Es decir, entre el 21 y el 36, estamos hablando del 57% de personas que le tienen poca o ninguna confianza a los jueces y solamente 6 de cada 100 ciudadanos dice que confía en los jueces, que son la base de la pirámide del Poder Judicial. Y usted puede ver en esta gráfica que los jueces, en confianza, en cuanto a la confianza que le despiertan al ciudadano en general, solamente están un poquito arriba de los policías, de los senadores y diputados federales y de los diputados locales. Y esta encuesta se realiza cada cuatro años, no es una encuesta que se haga todos los días, porque es justamente una encuesta que trata de medir cómo se van modificando las percepciones de los ciudadanos en un periodo razonable de por lo menos cuatro años. Bueno, pues en este caso estamos viendo que el 6.2% de los mexicanos es el porcentaje que dice que le tiene confianza a los jueces. Y otro dato relevante es que además de los muy bajos índices de confianza que los ciudadanos manifiestan por los jueces, la encuesta del INEGI refleja que mientras más edad y experiencia tienen los ciudadanos, más desconfían del Poder Judicial. Y eso lo observamos en la gráfica número 6, en donde vemos, por ejemplo, que todavía entre los chamacos de 15 a 17 años, un 13.7% dice que le tiene mucha confianza a los jueces, probablemente porque a esa edad todavía no se han enfrentado a algún juez, excepto a los jueces que están en las barandillas de los ayuntamientos, que son otro tipo de jueces. Pero en la medida en que la gente adquiere más experiencia, la gente le va perdiendo la confianza a los jueces. Vea usted cómo ya entre las personas de 30 a 59 años, solo 4.8% dice que confían los jueces, en tanto que de las personas de 60 años de edad y más, solo 4.3% dicen que les tienen mucha confianza a los jueces. Y en ese mismo rango de edad de 60 años y más, el 29.7% dice que no le tiene nadita de confianza a los jueces, en tanto que entre los jóvenes maduros de 30 a 59 años, el 22.8% dice que no confía nadita en los jueces, y solamente 4.8% en ese segmento de edad dice que le tiene mucha confianza a los jueces. Estas dos gráficas que le acabo de mostrar a usted son la prueba más fehaciente de que los jueces, la base de la pirámide del poder judicial, no está muy acreditada entre la sociedad en general, y que la mayoría de los ciudadanos no le tienen confianza a los jueces. Cuando se le pregunta a la gente si en los más recientes 12 meses tuvo algún contacto y entregó alguna dádiva a algún servidor público, el porcentaje más elevado de situaciones irregulares de esta naturaleza, como lo vemos en la diapositiva número 9, el porcentaje más alto de personas que dicen que tuvo contacto y entregó alguna dádiva a funcionario público, se refiere al contacto que tuvieron con el ejército y la marina. Usted observa ahí que un 18% dice que tuvo contacto con algún funcionario público del ejército y la marina y que dio alguna dádiva. Pero lo que quiero resaltarle a usted aquí es lo siguiente. Ve la siguiente barra que se refiere a la Guardia Nacional y observa usted que ahí el 16% de los ciudadanos encuestados dice que al tener contacto con alguien de la Guardia Nacional tuvo que soltar unos billetitos para que se le facilitara algo en su contacto con la Guardia Nacional. Pero ya estamos hablando del 16% que es el segundo rango más alto en cuanto a la percepción que tiene la gente de que debe de dar dinero para que se le facilite alguna situación o trámite. Y vea usted lo que podemos observar en la diapositiva número 10. Hay tres autoridades o funcionarios públicos que tienen el mismo rango en la denuncia que hace la gente de que tuvo contacto con ellos y les dio alguna dádiva, entregó alguna dádiva. Estamos hablando de jueces, ministerios públicos y policías de tránsito y de seguridad pública. 16%, 16% y 16%. Eso nos da una idea de en qué rango, digamos, de corrupción se encuentran los jueces con respecto a los ministerios públicos y a los policías de tránsito o de seguridad pública. Que la gente se queje de la corrupción entre los policías de tránsito o de los policías preventivos nos parece casi normal en este país. Lo mismo que la gente se queje de que los ministerios públicos pueden pedir dinero o solicitar alguna dádiva cuando van a hacer algún trabajo que se relaciona con usted, nos puede parecer hasta normal. Pero que en ese mismo rango estén los jueces ya es un asunto sumamente delicado. Esto lo concluye el informe País 2020, el curso de la democracia en México, elaborado por el Instituto Nacional Electoral y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Es decir, no son datos de cualquier institución por ahí, sino de instituciones serias, que sobre todo, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, gente que trabaja con instituciones muy serias en México y que nos dicen que el rango de corrupción que la gente percibe en su contacto con los jueces es equiparable a lo que la gente experimenta cuando se tiene que enfrentar al Ministerio Público o a un policía de tránsito o de seguridad pública, para que tenga una idea más concreta. Tampoco les va mejor a los jueces en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023. Esta fue presentada por el INEGI el 11 de septiembre del 2023, en la cual los jueces solo superan en grado de confianza a los ministerios públicos y a los policías. Y la vemos enseguida. Mire usted, por ejemplo, aquí ve, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente cuál es el nivel, la percepción de confianza que tiene con respecto a ciertas autoridades. La gente dice, bueno, pues, yo le tengo un 90% de confianza a la Marina, por citar solamente las cifras del 2023. 90% de las personas dicen que le tienen confianza a la Marina. El 87% dice que le tiene confianza al Ejército. El 80.9% confía en la Guardia Nacional. El 63.3% confía en la Fiscalía General de la República. Y después aparecen los jueces con un rango de confianza del 58.3%. Pero está más o menos apenas dos puntitos por encima de las policías ministeriales o judiciales. un poquito arriba de las policías estatales y de los ministerios públicos y de las fiscalías estatales. Es decir, entre las fiscalías, las policías preventivas y los ministerios públicos. Comparados con la confianza que la gente dice que tiene con respecto a los jueces, hay dos, tres, cuatro puntitos porcentuales de diferencia. Pero en esta misma encuesta, en esta misma encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2023, vemos la diapositiva número 13. Y vea usted aquí qué brutal conclusión hacen los ciudadanos que son entrevistados en esta encuesta. Vea usted nada más. Cuando les preguntan a la gente cuál es su percepción sobre la corrupción de los jueces, los jueces están en el segundo lugar entre las instituciones que la gente identifica como más corruptas. Por ejemplo, al extremo derecho, los más corruptos de acuerdo con la percepción de la gente serían los policías de tránsito, los mordelones. Esos estarían en un rango de corrupción del 73.9 por ciento. Pero, aquí es donde está lo delicado para el Poder Judicial. En el siguiente escalón, apenitas en el siguiente escalón, con el 66 por ciento, aparecen los jueces como la segunda institución en la que los ciudadanos perciben mayor corrupción en el país. Y bueno, pues nos vamos, porque el clima de desconfianza en los jueces se profundiza también porque, de acuerdo con la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI, el 44.3 por ciento de los ciudadanos mexicanos encuestados considera que en nuestro país se respeta muy, se respeta poco, se respeta poco las leyes. El 44.3 por ciento de los ciudadanos encuestados dice que se respeta poco las leyes en nuestro país. Y el 33.5 por ciento dice, bueno, pues sí, se respetan algo, pero no mucho, o bueno, pero lo grave de esto es que el 44.3 por ciento de la gente dice, en México se respeta muy poco la ley. Y hay un 16 por ciento que incluso dicen, hombre, en México la ley no se respeta nada. Y solo 4.8 por ciento de ciudadanos de muy buena fe opinan que sí, que se respetan mucho las leyes en nuestro país. Esto, esta desconfianza del ciudadano en el respeto a las leyes va muy aparejada con la desconfianza hacia el poder judicial o también está influenciada o determinada en alguna medida por la idea que la gente tiene del poder judicial. Y en la diapositiva 16 vemos, por ejemplo, que otra vez cuando le preguntan a los encuestados, oiga, ¿y usted qué piensa? ¿Cree usted que los gobernantes respetan la ley? Pues mire usted, el 44 por ciento de los ciudadanos considera que los gobernantes, es decir, los funcionarios, los presuntos servidores públicos, la gente piensa que el 44 por ciento respeta muy poco la ley, que el 21 por ciento no respeta la ley y que algo, así como, pues aseguren, el, solo el 29.6 por ciento respeta algo la ley. Esto, insisto, esta desconfianza de la gente en los funcionarios públicos también marca al poder judicial o la desconfianza que la gente tiene en el poder judicial y particularmente en los jueces, también marca la desconfianza con respecto al resto de los funcionarios que están en la estructura de gobierno. Pero lo que sí está muy claro aquí es que los jueces son el primer contacto que el ciudadano tiene con el poder judicial, los jueces son la parte más importante de la pirámide del poder judicial y desafortunadamente los jueces no tienen buena fama entre los ciudadanos, lo que indudablemente nos lleva a la conclusión de que se requiere una reforma judicial profunda que cambie esta situación. Y finalmente vemos la diapositiva número 18 que tiene que ver también con el asunto de la ley y del respeto a las leyes. A las personas encuestadas en esta robustísima encuesta a 25,113 personas de 15 años y mayores en todo el país que hizo el INEGI hay tres preguntas. Uno, en su opinión ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa? Uno, las personas deben obedecer siempre las leyes aunque sean injustas. Allí, la media nacional de personas que están de acuerdo con esta afirmación de que las personas deben obedecer siempre las leyes aunque sean injustas representa el 27.7%. 27.7% de los mexicanos consideran que sí que hay que obedecer siempre las leyes aunque sean injustas. Y aquí viene el punto interesante cuando le preguntan a la, le plantean a la gente la siguiente disyuntiva ¿las personas pueden pedir que cambien las leyes si estas no les parecen o no les resultan adecuadas? Y aquí sí vemos por ejemplo que 49.5% es decir prácticamente la mitad de los mexicanos dice si una ley no nos convence debemos cambiar esa ley y en un tercer rango muy menor están quienes coinciden con la sentencia que advierte que las personas pueden desobedecer las leyes si estas son injustas no, no hay mucha temeridad en la mayoría de los mexicanos apenas 16.8% dice si la ley es injusta yo no la respeto y no la cumplo no, la mayoría dice el 50% prácticamente dice si una ley no funciona si una ley no es útil vamos a cambiar esa ley y eso tiene mucho que ver por ejemplo con lo que advierte el artículo 39 de la constitución que dice que los ciudadanos el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno ese 49.5% tiene razón si una ley no funciona vamos cambiándola si un poder como el poder judicial no está funcionando pues vamos haciendo una reforma para que funcione de otra manera y le sea útil y le sirva al pueblo y con esto concluimos hoy puntos y comas mañana por aquí nos encontraremos y así lo desean ustedes por lo pronto gracias y descansen y así lo desean y así lo desean y así lo desean